Muy buenas noches, chicas y chicos, aquí en la noche de Costa de Araujo, para todos ustedes, una de las bandas que se supo ganar el corazón de todos ustedes, llega la música, llega el show en vivo, el ganchero, un peaco. Y la palma, y la palma, y la palma, y la palma, Mendoza, eso es el vio de ganchero. Y ahora sí, todo el mundo con las palmas arriba, a ver, palmas arriba, a ver, palmas, palma, che, y dice, hey, hey. Y el ritual se terminó, y dale, dale, la verdad es que no ha sido fácil. Y la verdad es que no ha sido fácil. Y para los dos, sigo aquí. No quiero ir a algún lugar donde pueda despertar, yo quiero ver el sonido, y que no tengas que decir. Todo es que estoy, estoy allá, dejando todo mi verdad, no quema a nadie en la ciudad. Y todo el mundo con las palmas arriba, más arriba, che, con las palmas arriba, costa de Araujo, y dale, dale. Y dice, yo no sé, que es un lugar. Y dice, yo no sé, que es un lugar. Si la luz, me sigo en tu camino, descubrí, entre ti el infinito, y entre los dos, sigo aquí. Y el grito de todas las solteras de Cosa de Araujo, y los hinchas de River. Y los hinchas de Boca, así, así, dale, dale. A ver ustedes, sí. No quiero ir a algún lugar donde pueda despertar, yo quiero verte sufrir, y que no tengas que decir. Tú es que estoy, estoy allá, dejando todo mi verdad, no quema a nadie en la ciudad, pero por favor estoy acá. Dale, 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 con las palmas arriba, más arriba, che, sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Y dale. Sube, 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 sube. Ya me aprendí, el cuarto de memoria, ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mundo tiene cura. Yo, me marcho en paz, te digo con locura, y dije que yo me voy, adiós, me fui y no me importa. Nada, nada me detiene aquí, la vida es corta, en avión, por tren, por mar, por lo que sea. Que soy feliz de haber perdido la pelea, que tú te quedas con mi firma en la libreta. Y yo me llevo el corazón, y no escucho las palmas arriba, gozador a un coche. Ya me saqué, ya me saqué, la piedra del zapato. Ya me olvidé, el nombre de tu gato. Sordo quedé, de tanto fatalero, viejito. Yo me marcho en paz, hasta de lloriqueo. Que yo me voy, adiós, me fui y no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta. El avión, por tren, por mar, por lo que sea. Y estoy feliz de haber perdido la pelea. Y tú te quedas con mi firma en la libreta. Y yo me llevo el corazón. Las palmas arriba, las palmas arriba. Quiero palmas, che. Arriba, arriba y arriba. ¿Dónde está la gente de Costa Araujo? ¿Vinieron los fiesteros? Con las palmas arriba, che. Y adónde está el grito del fan club de cancheros de este lado. Qué lindo que se ve de acá arriba, che. Felicidades para todos los que cumplen el año. Golazo de media cancha acá, eh. Vamos con las palmas, palmas, che. ¡Que se escuche fuerte el grito! ¡Eso! A ver la chica de acá. Y mueva, chiquita, mueva, 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 mueva. Yo te prefiero, fuera de poco, inalcanzable. Yo te prefiero, irreversible, casi intocable. Y dice. Tus ropas caen lentamente. Soy una espía, un espectador. Y el ventilador desgarrándote. Quiero que canten todos ustedes, che. ¿Cómo dice? Esa. Es difícil de creer. Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así, yo te veré. A través de mi persiana americana. Para Rubén Sosa, feliz cumpleaños. Para Fabina Robert. Para Ariel, para Erika, María, José. Un beso grande. Dale, dale. Seguimos con las palmas, arriba. Sigue. 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 Seguimos con las palmas, arriba. Palmas, arriba. No veo las palmas. Arriba. Arriba. Acá me gusta, che. Acá están todos los fiesteros de Costa Araujo. Y seguimos por allá. Enfocame el público. A ver, por allá. Quiero a todos los que están acá. Palmas, arriba, che. A ver. Todos con las palmas, arriba. Todos con las palmas, arriba. Sí. Sí. Eso. Sí. Seguimos con las palmas, en París, teniendo el Nueva York. Sí. 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 Sí, sí. 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 Es suficiente con los ricos besos que tú me das Eres mi tesoro Cada segundo me enamoro Más que a mi lado está No tengo todo Es suficiente con los ricos besos que tú me das Eres mi tesoro ¡Soy a los! ¡Los! ¡Los! ¡Los cancheros! Solo así, perdiendo todo Contra a mí, que no tenía valor Sin ti, mi pobre corazón Es suficiente con los ricos besos que tú me das Es suficiente con los ricos besos que tú me das Y me da un poco más que el sol Si tengo de tu amor Es suficiente con los ricos besos que te dejé De tus ricos besos que te dejé Eran tus ojos que me amaste Si necesitas, yo tuve que Eres mi tesoro Cada segundo me enamoro Más que a mi lado está No tengo todo Es suficiente con los ricos besos que tú me das Eres mi tesoro ¡Sube, sube! ¡Mustísimas gracias! En la voz de Karen Che Y ahora sí con Saboncito ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! Para un negro hermano Me intenté en otros cuerpos Tocando tu piel Para mi amigo negro Mi vela dice así, Che Pero sé muy bien No te olvidaré El amor es así Deja de repente Nos pasemos confundir Te has clavado en mí No sales de mi mente Y siento que voy a morir Y ustedes, Che ¿Cómo dicen? Borre los recuerdos Que quedaron de los dos Estar a solas Te arrepentirás en la secuencia Que no estoy Olvida todo Y ya te he terminado Y pensar que un día ¡Más que el rey! El amor de tu vida Y ganaré Cruz esa puerta Es como que todo Sea solo una ilusión Lo que descuenta Más de sentimiento Y te deseas tu tratación Olvida todo Yo prometo no llorar Y ni sentarte con besos Que un día yo te amé ¿Y cómo bailan las chicas? ¡Seguimos con las palmas arriba! ¡Más fuerte, Che! ¡Todos juntos! ¡Másate ahora! Por los recuerdos Que quedaron de los dos Estar a solas Te arrepentirás en darte Y cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino Sin pensar que un día Fui el amor de tu vida Cruz esa puerta Como que todo Sea solo una ilusión No te des cuenta Corres en fin Y te ves detrás Tu trabajo Olvida todo Yo prometo no llorar Y no intentarte convencer Te humillando ¡Más que el rey! ¡Solid! Y los aplausos ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Para que el cielo Tiene la noche Costa de Araujo ¡Muy buenas noches! Muchísimas gracias, Che Agradecemos a la gente Que siempre nos sigue Yo no vi las flores Machita Ya se frío en tus ojos A mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida Dicen que la vida No es como la vez Para aprender Hay que caer Para ganar Hay que perder Todo y todo por ti Y lloré Y lloré Y juré Que no iba a perderte Y traté Y traté Y traté De negar Este amor Tantas veces Y el grito De toda la soltera Che Si mis líneas Fueron en vano Si al final No te amé demasiado Como yo Como yo Nadie me ha amado Al final La pasión Ha ganado Y por eso Sigo esperando Como yo Como yo Nadie Me ha amado Los calencheros Suenan Los calencheros Cada hora Es una eternidad Cada amanecer Un comenzar Ilusiones Nada más que fácil Fue soñar Tantas noches De intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y nada sigue igual Sé que en verdad El amor Al final Al final Siempre Duele No lo pude Estaldar Y hoy Voy a pagarlo Con franceses No lo pude Pues no lo pude No lo pude Y no lo pude No lo pude No lo pude Si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Si al final yo te amé demasiado, como yo, nadie te ha amado. Si al final yo te amé demasiado, como yo, nadie te ha amado. Si al final yo te amé demasiado, como yo, nadie te ha amado. Allí estaba yo, dando calma, abrazándote a mi lado. Y como dice, esas sonrisitas con lágrimas de amor, no te pienses por favor, que yo caigo. Voy a extrañar mucho nuestras cosas, tus mensajes de mimosa, las peleas de almohadón. Canten conmigo como dice. No tengo sentido común si se trata de ti, locamente enamorado. Volvamos a intentar, volvamos a intentar, volvamos a intentar. Ritmo. Y bailando apretadito toda la noche, calorcito de verano. Un bronceado sexy que me encienda, libera tu cuerpo conmigo, ¿se entiende? Vas allá de hacer desear, ven aquí y admítelo. Que tú quieres conmigo y yo quiero conmigo y pasaremos, dice. Que lindo que te queda ese luz bronceado, el yocito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Que lindo que te queda ese luz bronceado, el yocito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Y dale la leche. Nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo le acompañara. Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche. Un bronceado sexy que me encienda, libera tu cuerpo conmigo, ¿se entiende? Vas allá de ser desear, ven aquí y admítelo. Que tú quieres conmigo y yo quiero conmigo y pasaremos juntos. Que lindo que te queda ese luz bronceado, el yocito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Que lindo que te queda ese luz bronceado, el yocito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Y dale 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 che, con los cancheros. Yo quiero palmas arriba de todo el mundo che, que se vaya el calor. La gente del fondo también todos con las manos arriba. Palmas arriba, palmas arriba, palmas. Y las palmas arriba, las palmas arriba y arriba y arriba. Y sigue sonando cancheros en vivo. Estamos de fiesta y dice. Aquí de fiesta contigo brindemos al cielo, pasemos la piel. Tranquila. Eso de olvidar amores con los lagos fuertes. La noche funciona y dice. Nosotros tomamos cuatro tipos de locos. Nos emborrachamos frente al mar. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro. Yo quiero hacer locuras contigo. Que nos demen locos a los dos. Que parezca un accidente. Y terminemos frente a frente. Sube, 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 sube. ¡Ya! ¡Y otra vez! Aquí de fiesta contigo brindemos al cielo, pasemos la piel. Tranquila. Que eso de olvidar amores con los lagos fuertes. La noche funciona y dice. Nosotros tomamos para ti, no se lo primero. Nos emborrachamos frente al mar. Y tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro. Yo quiero hacer locuras contigo. Que nos llamen locos a los dos. Que parezca un accidente. Y terminemos frente a frente. ¡Eh! 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 Muchas gracias Che. Este tema va dedicado para todas las mujeres. Que queremos a esos hombres. Tanto, tanto. Que sabemos que podemos hacer muchas cosas por ellos. Aunque no lo quieran decir. Y aunque lo guardemos. Nos hagamos las duras. Y sabemos que nos puede. Nos puede mucho. Vamos. ¿Para quién será? Si eres una vez más, miro como te escapas. Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver. Me buscas cuando me voy. Me extrañas cuando no estoy. O me sorprende eso de ti. Y hasta la luz me entiende. Lo que siento es tenerte junto a mí. Vos sabés que es así. Lo que no te... Y hasta la luz me entiende. Lo que siento es tenerte junto a mí. Vos sabés que es así. Lo que no te pasa a ti. Seguimos con las palmas arriba. A ver que se vea. Que se vea la valle. ¡Vamos! Otra vez. Una vez más. Miro como te escapas. Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver. Me buscas cuando me voy. Me extrañas cuando no estoy. Lo que sorprende es todo de ti. Y hasta la luz me entiende. Lo que siento es tenerte junto a mí. Vos sabés que es así. Lo que es motel. Y hasta la luz me entiende. Lo que siento es tenerte junto a mí. Vos sabés que es así. Lo que no te pasa a ti. Seguimos. Somos... Los Cacheros. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Los aplausos fuertes, fuertes. Gracias Che. Los Cacheros. Los Cacheros. Los Cacheros. Bueno, chicos. Vamos a seguir regalándoles más canciones. Sigue sonando. Cacheros, aquí en la noche de Costa de Araujo. Esto es el show en vivo de Cacheros. Con la manito arriba, a ver. Con la manito arriba, a ver. Ahí está. La siguiente canción. Quiero ver a todas las mujeres esta noche con las manos arriba. Todas. Yo miro por acá, a ver. Todas las mujeres ahí. Acá. De allá atrás, la mano arriba, a ver. Todo el mundo. A ver, por este costado. También las manos arriba. Ahí está. Ahí los veo a todos. Todos con las manos arriba. Quiero que la siguiente canción. Qué bonito Che. La canten conmigo. Va dedicada a todos los tramposos esta noche. A todos los mentirosos. Porque de esos hay mucho. Esta canción que dice así. De un tramposo como tú. Que por día miente tanto. Que prometía serme fiel. Mientras me estaba engañando. De un tramposo como tú. Que aguanté por muchos años. Pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. ¿Cómo dice? Él me acarició. Hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti. En esa cama fui feliz. Hacía mucho. No sentía tanto fuego. Si hasta creí que me quemaba. Todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó. Muchas cosas me enseñó. Me entregué. Y viví. Lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar. Esta venganza hizo el final. Y por vergüenza creo que solo te irás. ¿Cómo dice? Corre. Ahora vas a saber. Lo que es ir por ahí. Que se rían de ti. Que se burlen de ti. Y que te hagan la seña. Con los dedos así. Con la misma moneda. Te paqué y feliz. Ahora tienes la marca. Me la debes a mí. Solo lastimada. Como un tonto lloras. Pero vete ya tarde. Él me pasa a buscar. Para el infiltrado que debe andar por ahí escondido. Para vos, amiga traidora. ¿Qué dicen Che? Los Balbos arriba. Hola, hola, hola. Cancheros. Para el Dieguito. Un besito. Y los cancheros. Toma, toma. Toma. No puedo comprender. Y me cuesta ver. Que tú, mi amiga, tú, me ibas a enloquecer. Sabías que lo amaba. Él era mi locura. Él era mío. Mío, mío, solo mío. Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú Vio mi cara en el alma Que me emisionó por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí En tu maldita trampa ¿Cómo dices? ¡Que se escuche! ¡A mi alma! ¡Más fuerte! Vio mi cara en el alma Eres fría, silenciosa, calculadora Amiga traidora No hace falta que fuera Quieras explicar lo inexplicable de este amor Que está hecho en daño Amiga traidora ¡Eso! Sigue sonando en vivo Cancheros ¡Cancheros! ¡Los Cancheros! Por acá se lo sabe Con otra idiota en mi lugar Que te soporta Con otra ilusca como yo Con otra sosa A quien le miente como a mí Y no le importa Y como dice ¡Fuera, fuera, fuera, fuera de mi vida! Fuera, que no aguanto otra parte de tus mentiras ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Viva conmigo! ¡Cancheros! 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 Mi amor es como yo cambio de ropa Ya que aburriste de mi amor y se te nota Pasó mi turno y ahora que venga otra ¡Y todos juntos! ¡Más fuerte! Fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Sigue sonando cancheros en vivo! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Gracias, Che! Si te ha roto el corazón, te vamos a decir qué hacer ¡Dale, dale! Si la otra ya se fugó, y no sabes dónde fue ¡Másala, másala! Si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamabé Una sobredosis de chamabé ¡Proba que el corriente tiene pa'yer Venía divertida y pasala bien Tómate una dosis de chamabé Una sobredosis de chamabé ¡Proba que el corriente tiene pa'yer Venía divertida y pasala bien ¡Y los vamos para dentro! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Sigue sonando cancheros! A ver quién la ataja, a ver quién la ataja, vamos Bueno, che Bocámonos en serio Las manitos arriba Todo el mundo con la mano arriba, a ver Toda la baña con las manitos arriba El que no baila Se hicieron cargo los músicos Cómo cambió la cosa, che Para Melanie Arriba, arriba, arriba Todo el mundo con la mano arriba, che ¿Cómo dice? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te has dejado ilusionada? ¿Cómo dice, negro? No me importa saber que es sola Para ver a alguien de los cancheros Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Me pintaron pancaritos en el aire Me curaron tanto amor y lo pensé Tu promesa se quedaron en el aire Me estás pidiendo lo que algún día me hicieron ¡Y los hombros! ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Y acaso se fue y te has dejado ilusionada? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? No me importa saber que es sola Te quedan ¿Y cómo dice? Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Para arriba, acá Y dale, dale Con las palmas arriba Y con las palmas arriba Más arriba, che ¡Hey! 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 Hola, viejito ¡Ven! Y seguimos bailando, che ¡Y ya! A ver si hay solteros, che A ver todos con las palmas arriba Y todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Y si sos casado ¡Tómate el palo! Y si sos casado ¡Tómate el palo! ¡Esa! ¡Ay, qué lindo que es ser soltero! ¡Cómo me gusta vivir todo el día al perro! ¡Dale, dale, 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 dale! No trabajo ni estudio porque no quiero ¡Ay, qué lindo que es ser soltero! ¡Qué feo! En la valle la fiva me dice que soy soltero ¡Feo! No me importa porque ser lindo no quiero ¡Qué feo! Vení tu raverí como te peteo Yo te redoi porque soy soltero Yo te redoi porque soy soltero Y las palmas arriba Las palmas arriba Arriba, 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 arriba ¡Y que siga la fiesta, che! Si estás soltero, venimos En la que está pasada, no pasa nada Y no, Dios nos ha Con este rizal, pata En el sabor mismo, vení ¿Dónde te harás? Que esa noche Te hago sepa Y cantamos todos ¡Abracés! Y todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Y si sos casado ¡Tómate el palo! Y si sos casado ¡Tómate el palo! ¡Saltando! ¡Soltad, saltad, 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 saltad! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y dale, dale! ¡Y cantamos ya! ¡Ajá! Como me gusta la noche ¡Hey! Como me gusta la noche Las palmas arriba, arriba, arriba Y el grito de los hinchas de boca Y los hinchas de River Y las palmas, palmas, palmas Vamos a mandar unos saludos Vamos a mandar unos saludos Unos saluditos Vamos a mandar a toda la gente que ha venido de La Pega Toda la gente de La Pega, gracias Mariana, Natalia, Eva Toda la gente de Costa de Araujo también Que está por aquí El grito de las chicas solteras esta noche El saludito muy especial ¿Quién quiere ver menear a los músicos de la banda? ¿Ven las chicas solteras? Las chicas de acá van a menear todas Vamos a hacer pasar a Matías Y todas las chicas de acá van a menear Matías Para Lucas, un saludito para Marcela Para Marcela con mucho cariño Para Sebastián, un gran amigo de la banda también Acá tengo las chicas solteras Para un soltero Tenemos un soltero ¡Ahora aquí todas las chicas solteras! Baila Mati Baila Mati por 500 Tenemos al Mati soltero Que anda buscando novia en Costa de Araujo Si alguna se lo quiere llevar Acá está Sí, por favor Lo vamos a hacer bailar para que gane un poquito A ver Mati, póngase Y esto dice así, a ver Y todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba Y el que no hace palma no aguanta la gira Y que no hace palma no aguanta la gira Mueve el cucucucucuc ''Mueve el cucucuc...'' Palmas arriba Y sigue sonando cancheros en vivo Vamos a agradecer a toda la gente del sonido A Diego y Deborah también Que siempre nos hacen el aguante Tito Videl ahí Muchas gracias Sigue cancheros ¿Cómo dicen? Ya no quiero un suegro Ya no quiero una suegra Y la gente del fondo Ahí en el medio Soy fientero hasta que me muera Ya no quiero un suegro Ya no quiero una suegra Ya no quiero casamiento Soy fientero hasta que me muera Guarda, guarda Esta tatuada abajo de la palda Guarda, esta noche seguimos en guarda Guarda, dale pendeja Tomemos una cerveza Dale pendeja, volame la cabeza ¿Y el bocha? No me jazo ni a palo ¡Bueno! Y sigue, 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 sigue Sigue sonando cancheros en vivo Y los polvitos arriba, arriba ¡Y los fuertes los aplausos! ¡Ariba de los salvos, ¿qué? ¡Sos fuertes, os fuertes! ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos! Bueno, muchas gracias gente Nos vamos a empezar a despedir Ha llegado el momento Se vienen, se vienen los reyes Los reyes del cuarteto ¡Qué banda! Por favor, un saludito A la gente del sur medio Que está filmando todo el evento La verdad, se pasan los muchachos Nos vamos a despedir, Chifo Con un tema propio Nos vamos a contar algo Hace poquito Hace menos de un mes Lanzamos nuestro primer videoclip El tema se llama Me enamoras Y se lo vamos a cantar en exclusiva Para todos ustedes esta noche Un temita de cancheros Que ya por suerte Se está escuchando A lo largo y a lo ancho del país Así que muy felices Y nos vamos con esto Che, muchas gracias por todo Felices Y dice así A ver, palmas arriba Che Palmas 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 Y las palmas Arriba y arriba Sube, sube Y dice Estamos lentamente Tú te mueves tan sensual Si me bailas pegadito Ay, me haces suspirar Espero que ya sientas Lo mismo que siento yo La fiesta es el presente Y tu cuerpo se encendió Y me enamora Con esa forma de mirar Y me enamora Con esa luz original Y me enamora Te estoy logrando Que me mires justo ahora No, no Gracias, Che Si te imaginas Que te dejaré sopar Más quédate a mi lado Esto acaba de empezar Espero que ya sientas Lo mismo que siento yo La fiesta está pesando Y tu cuerpo se encendió Y me enamora Me enamora Con esa forma de mirar Y me enamora A cada hora Con esa luz original Y me enamora Te estoy logrando Que me mires justo ahora No, no No, no Gracias, Che Nos vamos Y dice Y me enamora Me enamora Con esa forma de mirar Y me enamora A cada hora Con esa luz original Y me enamora Siempre me enamora Te estoy logrando Que me mires justo ahora Gracias Chau, 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 chau Chau, gente Me voy Con las palmas arriba Nos vámonos, canchero, Che Gracias Y todo el mundo Palmas arriba Más arriba A ver Palmas arriba, Che Y dice Y te hice despertar Me dijeron que ya estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que él te llevó a la luna Y yo no supe hacerlo así Como dice Como dice Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Y ustedes Como dice A ver, Che Chau, chau, nos vamos Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Chau, che Gracias Felicidades Sean felices Esto fue Cancheros No se olviden Nos vemos Y hasta la próxima Chau, chau, chau Bueno, chicos y chicos Este fue el show en vivo De la gran expresión musical Aquí en la noche de Costa de Araujo Pasó en vivo Cancheros Cumbia Muchas gracias Que Dios los bendiga Y hasta siempre Los aplausos Fuertes ¡Volte! ¡Volte! ¡Volte!